Hola a todos, espectadores increíbles de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Para ser el primero en enterarse de nuevos vídeos, no olvide suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo. Queridos seguidores. Se ha lanzado el tráiler del episodio 300 de la serie Emanet. La serie Emanet logra bloquear a sus espectadores en la pantalla con cada episodio que transmite. Se acerca un emocionante e impresionante episodio de la serie Emanet. ¿Podrá Sihar encontrar una solución al problema de Yaman? ¿Qué tipo de conmoción experimentará Keinan cuando lo escuche? ¿Revelará Zuhaal que Keinan es una mala madre? ¿Por qué Yusuf se escapa de casa? ¿Quién será el nombre sorpresa que trajo a Yusuf a la mansión? Estarás muy emocionado. Keinan sudará frío cuando vea al que trajo a Yusuf a la mansión. Le recomendamos que vea nuestro vídeo hasta el final para encontrar las respuestas a todas estas preguntas. Si lo desean, veamos qué sucedió en el tráiler de la serie Trust, Sihar casi le declara la guerra a la enfermedad del parche. Está buscando una salida. Mientras Yaman está acostado en su cama, Sihar llega al parche con un papel y un bolígrafo en la mano. Te da el papel y el bolígrafo en la mano y haremos una lista, escribirás todos los nombres que se te ocurran aquí, definitivamente siento que hay una persona que nos ayudará, llamaré a toda la población dirección uno por uno si es necesario, encontraremos ese Dounar sin importar qué. Él dice que no hay otra posibilidad Yaman observa los esfuerzos de Sihar con asombro. Yaman admira a Sihar una vez más. Sihar no se rinde. Yaman dice a Sihar. Es bueno pelear del mismo lado contigo. Keinan está escuchando la puerta del dormitorio de Sihar y Yaman. Y se dice a sí mismo, es fácil dar un pedazo de tu hígado así, todos. Lo hace. Solo las madres de botas como yo lo hacemos, el diablo astuto cree que sus planes están funcionando. Saer ya ha aprendido que el alma no puede conseguir un donante. Sihar dice que en la cocina, sobre la justicia y los platos de Nisana Yaman, todo se hará de acuerdo al menú, y quiere que todos sean sensibles sobre este tema. Viene tras él y dice que eres mejor que yo. Sihar Yaman dice que necesitas descansar arriba. El médico del parche llega a casa para comprobar el estado del parche. Él dice que se debe encontrar un donar adecuado lo antes posible, y Keinan baja corriendo las escaleras y dice, estoy dentro, seré un donor. El médico le dice estas palabras a Keinan, usted no puede ser donante porque tiene cáncer, S.R.A. Keinan. Keinan no puede creer lo que escuchó en estado de shock. Su plan descuidado podría acabar con la vida de su hijo. Estamos seguros que no se enfadará porque será el asesino de un verdadero hijo de Keinan del diablo. Será demolido porque los planes no funcionan. Al escuchar esto, Zuhal dice que es un brujo retrasado sin cabeza. Zuhal amenazará con decirte lo que hizo Keinan. Él le pedirá que encuentre una solución a este problema. ¿Crees que Keinan Ali Kaam se dirá que mi hijo es por la salud del parche? Por supuesto que no, esa mujer solo piensa en ella y en su amante mientras Neslian habla, Yusuf se entera de la gravedad de la enfermedad de Yaman. B. Yusuf está muy molesto por esta situación. Al escuchar esto, Yusuf se escapa de casa. Todos en la mansión se movilizan para encontrar a Yusuf. Yaman va a buscar a Yusuf en su estado de enfermedad. Todos se sorprenden cuando se detiene cuando está a punto de subirse al auto. Queridos seguidores, aquí termina el tráiler. Yusuf Ali vendrá a la mansión con el Kaamse. De la mano de su tío, a quien no conocía. Se sorprenderá cuando vea a Keinan Ali en su esposa. El fin de la bestia se acerca. Bestia acorralada. Sus planes no saldrán bien. Puedes expresar tu opinión sobre el tráiler en los comentarios, gracias de antemano. A las últimas noticias. Estén atentos para el acceso instantáneo. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, mantén las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Mantente sano, adiós.